Si me ven, si me ven, voy camino de vered Un saludo con cariño a todos los televidentes de nuestro querido canal Tele San Jacinto, el nuestro. Indiscutiblemente lo que acabas de decir es cierto, estamos en las novenas navideñas pidiéndole a Dios de manera especial en cada sector para que siga iluminando, siga bendiciendo nuestros hogares. Qué hermoso poder contemplar que nuestros sectores se van adornando. Miren esta preciosura de ángeles, los ojos tan hermosos. Estos adultos que se han vinculado para embellecer este segundo día de la novena aquí en nuestro sector de Miraflores. Así que motivo, motivo a toda la comunidad, a todas las personas que hacen parte de los sectores para que embellezcan su calle, para que embellezcan su sector, es motivo de gozo y de alegría poder estar como hermanos, fraternos. Navidad también es en familia. Y qué bueno que nosotros como pueblo nos unamos para embellecernos. Embellecernos, no solamente la casa, sino también la calle y embellecer nuestro interior. Así que el mayor premio va a ser la misma bendición de Dios. Esa es la motivación. Dios te va a bendecir y Dios te quiere bendecir. Déjate bendecir. Que cada uno de ustedes ponga a su mejor disposición. Que desde su interior decida, en verdad, hacer de esta fecha, de estos tiempos, tiempos de gracia, tiempos de bendición, tiempos de Dios. Motivémonos. Cinco y media de la mañana estamos celebrando las novenas en los sectores. Anímense, anímense, porque esta fiesta es suya. Esta fiesta nos la ha regalado Dios para el bien de nuestra alma. Una de las canciones que me aprendí cuando llegaba por allá en el 2016, que es un pueblecito pinturero de gente maravillosa inundado de Gaita. Entonces San Jacinto es un pueblecito pinturero. Y eso seduce. Así que eso que hicimos ahí al lado de... Hicimos. Entre la parroquia, entre la alcaldía, entre los vecinos. Entre miembros de nuestras comunidades. Hace parte de toda esa belleza expresiva que tiene nuestro pueblo. Así que yo los invito. Ustedes me ayudaron. Hicimos una cosa hermosa. Hicimos una cosa hermosa. Con nuestra plaza. Con esa calle. Así que ustedes también lo pueden hacer. Motívense, mis hijos. Invitamos en verdad a todas las novenas. La programación que tenemos a nivel parroquial es que 5 y media de la mañana, todos estos días, tendremos la novena navideña. El 24 de diciembre tendremos a las 8 de la noche nuestra famosa misa de noche buena, como se le llama misa de gallo, para que participen. Estaremos celebrando el 25 de diciembre, sábado, la misa de Navidad. El 26 de diciembre, domingo, 3 de Eucaristía, 7 y media de la mañana, 10 de la mañana, 5 de la tarde. Es decir, tenemos toda una programación religiosa para que nuestro año lo culminemos en Dios. Es más, el 31 de diciembre estaré aquí con ustedes. No me voy a mi pueblo turbano, así que aún no me quedo con ustedes. Me quedo aquí en San Jacinto para que celebremos a las 8 de la noche la misa acción de gracias por todas las bendiciones que Dios nos ha conseguido en este año. Nada fácil, pero bendiciones que Dios ha tenido para con nosotros. Así que, que sea el mismo Dios quien los bendiga, quien los protege, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.